Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñó lentamente y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría, un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico. Pero la verdad de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos, hay y un movimiento sin tregua y un nombre confuso.